Jueves, debate en las ondas, hoy vamos a hablar sobre política a nivel nacional y sobre todo sobre los últimos sondeos que se están haciendo de cara al 28 de abril. No, ojo, para el 26 de mayo nos vamos a centrar en el 28 de abril. De momento, según últimas encuestas, esta misma mañana el país ha publicado su última encuesta. El PSOE sigue ganando, pero las derechas se acercan al gobierno. De hecho, esta semana ya hemos empezado a conocer lo que podríamos decir los fichajes de los partidos políticos. Bueno, pues para hablar un poco de cómo está la situación en el panorama actual en España, saludamos a Miguel Holguín, de Podemos, bienvenido. Buenos días. Marcial Barba, del Partido Socialista, bienvenido. Muchas gracias. Y Javier Cuevas, buenos días. Buenos días. Bueno, quiero hablar un poco de las últimas encuestas, últimos sondeos, pero a mí lo que más me interesa es el tema de fichajes, porque la verdad que el Partido Socialista ha fichado al de Coca-Cola, así se le conoce ya, al de Coca-Cola, y luego tendríamos a Pablo Casado, que ha presentado a un periodista que, bueno, esperemos que no le pase lo mismo que a Maxin Huerta. Así que, nuevos fichajes, ¿qué pasa con Podemos? De momento, Pablo Iglesias, como ha tenido el permiso de paternidad, ha andado un poco desconectado. Pues, hombre, nosotros podríamos decir que nuestro fichaje estrella es Pablo cuando vuelva. En realidad, nosotros no jugamos al mercado a ver a quién podemos encontrar que nos represente, porque nosotros, el movimiento Podemos, representa a la sociedad, nació del 15M y es a quienes representamos. Entonces, no necesitamos gente externa que de repente compre los argumentos o el argumentario de un partido para defenderle. El señor de Coca-Cola, de Ciudadanos, he leído hoy que es muy prolífico en Twitter y que ha estado comprando periódicamente los argumentos de Vox y ahora de repente es Ciudadanos. La señora Clemente, ya sabemos las noticias que ha dado y el juego que está dando y que está provocando que todavía en Castilla y León Ciudadanos tenga los problemas que tiene. Entonces, nosotros, en principio, los fichajes estrella son para gente que necesita que su plantilla, entre comillas, y vamos al término futbolístico, que su plantilla funcione. Nosotros tenemos nuestro ciudad, nosotros tenemos nuestros pavones, somos gente de la calle y no tenemos ninguna necesidad de fichar a gente externa que compre nuestro argumento. Bueno, voy con Marcial. Sí, bueno, nosotros tenemos una estructura de partido que tiene 140 años y que, bueno, pues se nutre fundamentalmente de sus militantes, militantes que además han estado trabajando en sus estructuras, en las comisiones ejecutivas y que, de alguna forma, bueno, pues estamos siempre siguiendo la actualidad desde nuestros propios medios. Además, nosotros, bueno, pues hemos elegido nuestros candidatos, primero, pues en cada asamblea. Yo soy candidato al Senado, la comisión me propuso como número uno, luego hemos estado votando en las asambleas y al final acabo el número tres porque he quedado segundo, y Sara, que es nuestra compañera que se presenta al Senado, bueno, pues sacó el tercer número de votos, pero como vamos en cremallera va la segunda. Es decir, nosotros no necesitamos fichar estrellas porque nuestras estrellas están en nuestro partido desde hace un montón de tiempo, ¿no? Trabajando y, normalmente, cuando nos toca estar en la oposición, pues trabajando para preparar unas estructuras de cuando nos toca gobernar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros de las estrellas, los demás, pues yo creo que algunas veces no tienen estructura para buscar los candidatos que consideran más idóneos sus propias bases y luego, además, la forma de elegir nuestros candidatos, pues es radicalmente distinta. Javier. Hombre, lo primero que tengo que decir es cómo se ve desde dentro de la política este tema de los fichajes y cómo se ve para personas como yo que estamos fuera de la política, ¿no? Primero hay que decir que aquí hay dos cuestiones muy diferenciadas. Partidos que tienen una amplia trayectoria en la democracia española, con lo cual tienen una estructura, ya no solo una estructura a nivel nacional, sino estructuras nacionales, regionales y en todas las localidades, con lo cual, más allá de que estén en un mejor momento o en un peor momento, seguramente van a tener listas, van a tener candidatos, con mayor o mejor acierto, pero lo van a tener. Y luego hay partidos como Podemos, como Pasar con Vos, como Pasar con Ciudadanos, con una trayectoria bastante más corta dentro de la democracia española, que tienen mucha menos estructura. Eso les dificulta mucho hacer listas y, bueno, de hecho, una de las cuestiones que va a pasar, y va a pasar con Podemos fundamentalmente, es que toda aquella vorágine de uniones, si nos unimos en Galicia con los gallegos, en Cataluña con los catalanes, en Andalucía y demás, todo esto es un tema que es un traje que no está muy bien hilado, no tiene unas costuras firmes, con lo cual ahora su mayor preocupación de Podemos es intentar que ese traje no se descosa. Luego, lo que te digan las encuestas, ¿Podemos tiene que fichar? Pues Podemos tendrá que hacer algo, porque está en una caída libre, está en 34, creo que es la última que he visto yo, está en 34, con una pérdida importante. ¿Que tendrá que hacer algo? Sí, ¿es necesario que sean estrellas para que haga algo para volver a recuperar la confianza, por lo menos de lo que tenía? Pues yo creo que tampoco es una estrella la que le va a permitir eso, le va a permitir qué discurso va a hacer, si va a volver a un discurso nacional, si tiene discursos distintos en cada uno de los sitios donde tiene acuerdos, y en el caso de Partido Popular y Partido Socialista, pues bueno, tampoco es que vaya a hacer nunca grandes fichajes, porque su propia estructura de partido va cogiendo gente y tiene una larga trayectoria de gobierno. En el caso de Vox, pues cada persona que meta va a ser un fichaje, pero es que cada persona que meta, porque tiene que incorporar unas listas. Y en el caso de Ciudadanos ha hecho algo que ha extrañado, y es quizás el que más choca, porque Ciudadanos durante una época de su corta existencia buscaba gente que no estuviera tan vinculada a la política y huía mucho de aquella gente que tuviera un pasado político muy determinado, pero parece que se ha abierto la caja de Pandora y ahora mismo está fichando a izquierda y a derecha en una vorágine que no entendemos muy bien por qué y qué es lo que está buscando. Y yo no tengo tan claro que estos fichajes que están haciendo a última hora se le vayan a reflejar en las urnas. De hecho, yo creo que cosas como lo que ha pasado en Castilla y León o en otros sitios, es más, le puede restar credibilidad y le puede restar votos. Miguel. Pues por alusiones, en principio lo de la caída libre. Estamos en caída libre, supuestamente, porque las encuestas a nosotros nunca nos han reconocido todo lo que somos. Cuando en las primeras elecciones nos daban uno o dos procuradores en Castilla y León, llegó la gente, votó, que es la principal encuesta a la que estamos sometidos todos, y obtuvimos 10 procuradores por Castilla y León. A partir de ahí, la caída que supuestamente venden las encuestas, pues hombre, yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces y no vamos a hacer hincapié en los grandes cocineros y las estrellas Michelin que tienen todos los medios de comunicación para elaborar los datos según les interese. Nosotros no estamos nada preocupados por las encuestas, porque al final, como he dicho antes, la principal encuesta a la que tenemos que someternos todos va a ser el 28 de abril o el 26 de mayo, y ahí veremos los resultados. En cuanto a los discursos, si tenemos discursos diferentes según el territorio, es que España son muchos territorios, España es un estado plurinacional, y entonces en cada sitio, dependiendo en qué elecciones nos estemos presentando, hay que orientar más hacia unos temas o hacia otros. Evidentemente, en unas elecciones nacionales, el discurso va a ser siempre el mismo, y es el que ha mantenido siempre Podemos, que es un discurso basado en la gente, un discurso basado en hacer aquello que está en nuestro ADN, que es nuestro 15M, el 15M, y no es que tengamos diferentes discursos, sino que, evidentemente, en un país con tantas peculiaridades, nacionales, regionales, incluso locales, hay que adecuar el discurso al sitio en el que nos presentamos. Muy bien. Bueno, las encuestas hay que tomarlas un poco como lo que son, una foto fija en un momento determinado, y claro, ahora mismo, tener una empresa demoscópica, pues es una empresa con dificultades, porque estamos en un hábitat ahora donde hay multipartidismo, donde afloran nuevas fuerzas que no tenemos históricos que analizar, estamos en una volatilidad que entre un día y otro, luego, bueno, pues cambian las circunstancias, que hace que la gente, pues, cambie de opinión, es decir, es muy complicado acertar ahora, ¿no? Yo he visto antes de venir una encuesta que hacía el país que me parecía muy interesante, porque lo que hace es coger la media de todas las encuestas, de decenas de encuestas que hacen, ¿no? Y en esa media, bueno, sí que se puede observar que hay determinadas tendencias, que yo creo que las encuestas, las tendencias, bueno, pues sí que pueden darte alguna dirección, ¿no? Y sí que efectivamente, bueno, pues el Partido Socialista, desde que ha convocado las elecciones, pues tiene una tendencia al alza, el PP, pues tiene una tendencia a la baja y parece que va tocando su techo, perdón, su suelo alrededor del 20%, y efectivamente parece que la tendencia de Ciudadanos es hacia abajo y todavía no encuentra su suelo, lo encontrará, pues, cuando tengamos el resultado de las elecciones, y Podemos, pues efectivamente, también tiene una tendencia hacia abajo, ¿no? Y la fuerza emergente, que parece que va empezando a subir, bueno, pues es Vox, que en principio, bueno, pues todavía no ha encontrado su techo y seguramente el techo lo podremos medir en la cuesta que verdaderamente funciona, que es la que los electores, pues el día 28 de abril, hagan en las urnas, ¿no? Yo también quiero decir que con respecto a las encuestas hay que tener muchísimo cuidado y yo le pediría a los electores que no tomen decisiones en función de las encuestas, ¿no? Porque muchas veces las encuestas, bueno, pues sirven fundamentalmente para tomar datos y tomar decisiones, y muchas veces son erróneas, y en política yo creo que tomar decisiones con respecto a las encuestas mercantilista y yo creo que es un error, y puedo poner un ejemplo con Ciudadanos. Ciudadanos parece ser que en su comisión ejecutiva, pues decidió ponerle un cordón sanitario al Partido Socialista de no pactar con ellos porque los expertos en demoscopia le decían que si se acercaba a ese pacto le comían votos por la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una foto fija que es coyuntural adoptar una decisión que es estructural, a mí me parece un error político tremendo, ¿no? Y después, además, también hay que tener en cuenta que lo que se hace con las encuestas es generar expectativas, y si las expectativas al final son mayores que el resultado final, pues parece que has perdido las elecciones, ¿no? Y yo estaba de acuerdo con Miguel con lo que estaba escuchando, que efectivamente las encuestas siempre os han dado por debajo vuestras expectativas, y bueno, luego cuando llegáis a las urnas pues vuestro éxito es mayor porque la expectativa es peor. Vuelvo a poner el caso de Ciudadanos que la expectativa que tenía en las últimas elecciones eran de tener entre 52 y 72, creo recordar, se quedó en 40 y efectivamente esa expectativa parece que fue una derrota. Entonces, yo pediría que a la hora de votar las encuestas las tengamos como una curiosidad de los humanos, pero que cada uno vote en conciencia y que no se quede en casa y que vaya a votar porque la verdadera encuesta está a la que ellos van a hacer votando en las urnas. Bueno, me van a permitir discrepar con mis contratulios. A ver, la primera parte, la primera parte, yo que, bueno, pues algo entiendo de analista político y demás, tengo que decir una cosa, el CIS es de los más prestigiosos que tenemos en este país, y a mí cuando a un partido que no le toca, no le va bien el CIS, se ponga a desprestigiar, le hable de cocina y de no cocina, pues me hace muchísima gracia, porque realmente las encuestas que normalmente son tremendamente acertadas y con un índice muy pequeño, cuando verdaderamente fallan, es porque aquellas personas que tienen una tendencia a votar se quedan en casa y no van a votar. O sea, eso es lo que realmente nos hace muchas veces que las encuestas no se tradujan en los resultados finales. Y de hecho, una de las cuestiones también, que si queremos lo analizamos y si no, no, es la cantidad de personas que no tiene decidido su voto, que es muy importante. Entonces, esto hace mover a la hora del resultado final un poco, pero eso no quita, no quita la valía y no quita verdaderamente que tenemos en España algo que es muy valioso y sobre todo, no solo para la información, nos quedamos con la política, pero otras muchas cosas, como por qué se preocupa la gente y yo creo que nos vale muchísimo el CIS, con lo cual, desprestigiar a las encuestas no vale. Entre otras cosas, por ejemplo, decir lo de Podemos, no, siempre nos han dado, no es verdad, no es verdad, porque cuando ibais a dar el sorpaso os daban por encima y no lo disteis, es decir, las encuestas os daban más de lo que sacasteis, es decir, hay que coger cada una de las elecciones en su justa medida, porque cuando un partido entra, como le pasa a Vox o como le pasa a Podemos en su día, generalmente las encuestas se quedan por debajo, porque hay un voto que la gente no quiere confesar y queda por debajo. Incluso Vox nos puede dar una sorpresa porque quizás el voto oculto lo tenga Vox ahora mismo y nos pueda dar una, ya le dan 32, me parece que es la última, incluso se puede quedar por debajo porque siempre suele ser el voto oculto. Aparte, Podemos tiene un problema y tiene un problema porque ha apoyado el derecho de autodeterminación de cada uno de los territorios y eso hoy en día con los problemas que está causando de convivencia, esto le está pasando factura y no lo digo yo, lo dicen personas dentro del partido que se han tenido que ir del partido porque el partido ha perdido una referencia de discurso nacional y cuando se enfrentan las elecciones nacionales y tú tienes que decir una cosa en Galicia, una cosa en Cataluña y una cosa en Extremadura lo pagas y se ha pagado toda la vida pero no lo ha pagado Podemos, lo ha pagado aquellos partidos que han intentado hacer un distinto discurso porque al fin y al cabo te estás presentando a unas elecciones nacionales y el problema de cuando tienes todas estas confluencias es que puedes llegar a tener problemas. Viene muy bien para las elecciones, eso le supuso a Podemos un crecimiento muy rápido pero sabíamos todos los que nos dedicamos un poco a la política que eso es muy complicado de sostener en el tiempo. Entonces, bueno, pues me remito a las palabras de Rejón o de Carolina Vescanza, lo que han dicho de la pérdida del discurso y la pérdida de esa concepción de país es lo que le está perjudicando. Por eso digo que a Podemos no tiene que ser con una estrella ni con nada, tiene que ser cuando verdaderamente la gente entienda que tiene un proyecto de país que yo creo que ahora lo que está pagando es que la gente no entiende que lo tenga. En el caso del Partido Socialista hay una paradoja porque en el caso del Partido Socialista la encuesta de hoy del país le da mayoría en el Senado que es que eso es muy importante y no lo hemos tratado porque parece que todos estamos hablando del Congreso hoy le dan mayoría en el Senado al Partido Socialista. Eso puede significar mucho porque era algo que bueno tremendamente el Partido Popular siempre ha sido en el Senado digamos pues ha arrollado más allá del Congreso ha arrollado hoy le dan al PSOE. Hay dos cuestiones y dos circunstancias que el Partido Popular sabemos que nos hemos fijado también en las encuestas de dónde crece Vox es curioso que vos del partido que menos votos recoges del Partido Socialista recoge más de Podemos que del Partido Socialista es curioso eso tiene mucho que ver con el voto de castigo a lo que llamamos el establishment a la política de toda la vida pero es verdad también que el 26% del voto de Vox viene de Partido Popular ¿eso qué significa? Significa que nos vamos a encontrar con una radicalidad posible del discurso del Partido Popular para intentar perder los menos votos posibles por ahí y nos vamos a encontrar según decía mi compañero es una estrategia y entiendo que sí pero la estrategia de poner el cordón sanitario al Partido Socialista le enclava en una derecha o le va a enclavar posicionalmente y si os fijáis en el tema del CIS le enclava posicionalmente más a la derecha de lo que habitualmente veníamos viendo pero también hay una historia que tenemos que empezar a contemplar porque a lo mejor que tenga éxito Partido Socialista y pierde Podemos aquí ahí se está jugando algo el espectro ideológico de España está girando a la derecha y ha girado a la derecha queramos o no queramos esto es lo que nos dice y ese espectro ideológico que gira a la derecha hoy según las últimas encuestas estaría entre PP Ciudadanos y Vox rozando los 175 escaños rozando de hecho le dan 172 en la última quiere decir que también se va a jugar en qué tendencia o de que este país si es de derechas o de izquierdas y eso también es importante que lo analicemos Miguel si por alusiones de nuevo porque parece que soy el más aludido no, no, no te estaba contestando no era aludo a todos en principio lo de que desprestigiamos las encuestas no se las creen ni los que les dan resultados positivos entonces no es que se desprestigien es que realmente yo creo que como decía el compañero del Partido Socialista Marcial Marcial yo creo que están hechas más para crear tendencias que incluso para recoger una foto fija de un momento sino más para crear tendencias no aciertan de hecho la única que aparentemente se acercó a los resultados de Andalucía fue una que se hizo casi el día antes de las elecciones pues porque la gente más o menos en las últimas 24 48 horas suele tener la mayoría del voto decidido y fue la única que se acercó un poco más a los resultados el resto evidentemente lo único que hacen es crear tendencias y lógicamente a Podemos nunca le han favorecido en cuanto al derecho de autodeterminación que lleva Podemos ya Podemos el problema es que hay que explicar bien las cosas o quien quiera oírlas que las entienda y es Podemos no está por el derecho de autodeterminación Podemos lo que quiere es que la gente pueda decidir libremente donde quiere estar y el siguiente y el siguiente paso y el siguiente paso es muy importante y es Podemos en todo momento ha dicho que iba a pelear hasta el final para que Cataluña se quedara en España porque le parece muy bien y nos parece muy bien que los catalanes puedan decidir donde quieren estar pero nosotros si que queremos que estén en España y nosotros queremos que estén en España el País Vasco y queremos que todos los españoles estén en España no queremos que tengan que irse al extranjero por políticas neoliberales ni para el pueblo te dejo seguir solo una pregunta para que me la aclares ya que te tengo aquí a ver el derecho de autodeterminación lo único que dice es que las regiones pueden decidir si quieren seguir o si quieren ir algo que yo no he visto en la vida en ningún sitio en ningún sitio pero claro tú quieres que se queden y otros quieren irse pero tú estás en el mismo derecho de autodeterminación que los nacionalistas tú quieres que se pueda votar y que cada una región porque no sé si esto también vale para provincias o vale para municipios o vale para todo digo que el derecho de autodeterminación al final el que tú quieras una posición u otra pero tú quieres que ese derecho exista que es lo que yo he dicho no he dicho en ningún momento que quieres que Cataluña se vaya pero si tú reconoces el derecho de determinación de Cataluña de Extremadura de Murcia estás diciendo que la gente pueda votar y que decida en un momento dado en una foto fija que alguien se separe de España eso es lo que defendéis o sea que tenemos miedo a que la gente vote y es mucho más cómodo que la gente solo se manifieste cada cuatro años en unas elecciones Podemos no tiene miedo Podemos no tiene miedo claro pero habrá que cambiar las cosas Podemos no tiene miedo a que la gente decida libremente donde quiere estar es más ojalá todo el mundo pudiera decidir el 99% de las actitudes y de las políticas y de las medidas que se toman desde los gobiernos en regiones o en provincias o en todo en regiones o en provincias en provincias también que decida donde quieren estar en España hay evidencia está recogido en la constitución las comunidades históricas y la plurinacionalidad del Estado pero eso porque ahora vamos a la ley claro y la ley lo dice la constitución la constitución dice que hay naciones oiga si una nación quiere tener derecho a decidir donde quiere estar somos los demás somos los que tenemos que prohibírselo que habrá que hacer un referéndum un pactado evidentemente y que Podemos lo que quiere es que todo el mundo se quede en este país somos los primeros lo que pasa es que se nos vende se quiere vender la película a la gente que nosotros lo que queremos es romper el país y no es verdad nosotros lo que queremos es que la gente pueda decidir libremente y nosotros queremos que esa gente que decida libremente explicarles claramente los beneficios que tiene que España seamos un todo con las peculiaridades de cada territorio pero que seamos un todo pero no nos vamos a oponer a que la gente pueda decidir libremente donde quiere estar Martial vamos a ver es cierto que la constitución habla de naciones pero no es lo mismo una nación cultural que una nación estado nuestro estado es el que es y además no es posible fraccionarlo con ningún derecho de autodeterminación si hay un gobierno socialista como el que hay ahora nunca habrá independencia pero estamos muy obligados a buscar la convivencia y eso es lo que tenemos que hacer yo he vivido en Cataluña 12 años yo estudié mi carrera en catalán porque me tocó el año posterior a la muerte del dictador y entonces bueno pues hubo un golpe de péndulo y yo mi primera inscripción de matrícula de la carrera la tuve que hacer en catalán luego después pues se cambiaron los modelos y era en catalán castellano evidentemente el pueblo catalán tiene derecho a sentirse nacional pero no a estar en un estado porque el estado es el estado que tenemos constitucionalmente que es nuestro estado que además no puede permitir autodeterminaciones y lo vuelvo a repetir otra vez porque además lo ha dicho Pedro Sánchez no puede haber independencia pero vamos a estar buscando la convivencia no podemos tener a un pueblo catalán donde en sus debates de congreso con los problemas que hay estén lazo amarillo sí lazo amarillo no y además ahora la burda pantomima de taparlo con un lazo blanco y una franja roja basta ya no podemos estar teniendo un diálogo de besugos que no nos lleva a ningún sitio y los problemas de los catalanes y de los ciudadanos como son la sanidad como son la educación como son el poder llegar a final de mes no podemos estar ocultándolo ni con las banderas ni con los lazos entonces yo creo que este país necesita una reflexión muy profunda de poder ya dejar este debate empezar a convivir con los catalanes con los vascos y con todos los nacionalismos que tenemos en un mismo estado que es la nación española y seguir trabajando para buscar los problemas y sí que quería comentar lo que ha dicho Javier del Senado que es muy importante el Senado ahora mismo como representación territorial pues funciona sus elecciones de una forma distinta porque la ley de ONG bueno pues no no ejerce su influencia y es muy importante porque la mayoría del PP en el Senado ha bloqueado que tengamos más de 6.000 millones en este país para poder buscar soluciones a los problemas que decía antes y también bueno pues es un poco la llave que ratifica la aplicación del 155 que si hay que practicarlo debe ser de acuerdo con unas leyes y no de acuerdo con la víscera política de enfrentarnos a los catalanes o a cualquier otra comunidad autónoma bueno yo por acabar porque no quiero que sea un debate de acabar con esa parte no quiero que sea un debate de independencia de independencia porque yo creo que bueno más aquí me conoce todo el mundo de mi posición el problema es que y es lo que le digo de Podemos el problema de Podemos no es que quiera que uno vote es que quiere quitarme el voto mío si me estás quitando mi voto sobre una parte de mi territorio yo voy a votar sobre Cataluña no tú dices que voten solo los catalanes y mi hija mañana se va a Cataluña yo con mis impuestos se ha creado Cataluña en esta tierra que hemos sufrido hambre y religión que hemos levantado las zonas industriales nos quitan nuestro voto ahora es que no es verdad si es verdad tú quieres que voten ellos lo que ellos quieran decidir tú no quieres que yo vote sobre una parte de mi territorio y eso es lo que la gente no entiende y lo hablo de estrategia política solo estoy hablando de estrategia o sea no quieres que voten ellos me quieres quitar mi voto sobre una parte de mi territorio como si mañana lo hace Murcia o como si mañana lo hace cualquier otra parte no deja de ser una parte de mi territorio y mañana por circunstancias de la vida alguien que nace que vive que tiene 18 años que no ha pagado ni un impuesto que no ha construido Cataluña puede decidir lo que hace con todo lo que los demás hemos aportado para que Cataluña sea hoy una región próspera y eso me lo quieres arrebatar y me lo quieres arrebatar desde personas con 18 años que no han aportado nada todavía habrá gente que haya aportado mucho y gente que no haya aportado nada pero esa persona va a decidir que hace con todo el esfuerzo y sobre todo lo estás diciendo en una tierra en una tierra que después de la dictadura nos dieron hambre hambre y religión por eso estoy muy indignado con eso por todo lo que he tenido que soportar esta tierra y si quieres te digo hablo del INI donde estaba el 90% de las empresas del INI y me puedo seguir y todo eso que hemos aportado nosotros que lo hicimos con toda la buena fe alguien que nace puntualmente en Cataluña en una generación decide que esto es mío bueno no voy a entrar creo que es tergiversar los argumentos es decir lo que yo siento yo creo que es tergiversar los argumentos porque en ningún momento no me arrebatas mi voto yo no puedo decir sobre Cataluña eso es lo que dice Podemos lo que estamos diciendo lo primero es que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a dar y a votar lo que quiere hacer con donde está yo no he dicho que luego el resto de los españoles tengamos que decidir si tú puedes votar vamos no si tú puedes votar sino si tú tienes que estar obligatoriamente en un sitio que no quieres estar yo no te voy a quitar a ti de que des tu opinión es más ya te estoy diciendo cuál es la opinión de Podemos yo voy a pelear no es verdad en el derecho a determinación yo puedo votar en Cataluña si alguien se quiere ir de un sitio quien primero tendrá que decidir si se quiere ir o no son esas personas no no hablamos de alguien personal se puede ir donde quiera pero no se puede llevar donde está yo no me puedo llevar mi barrio de Medina del Campo de todas formas os estáis yendo a otro debate y estamos para hablar sigo con el tema del tema nacional que no se me va a dar no me olvide que luego da la sensación luego se dirá que Podemos es el populista es decir el discurso que has usado de que nos roban es el mismo es el más populista que se puede encontrar que no quieren que yo vote no 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 tú has dicho que los catalanes nos han quitado la industria que nos han dado hambre que gente por tener 18 años y a lo mejor no haber podido hacer todavía el mercado laboral con las medidas neoliberales que ha habido en este país ahora van a poder decidir sobre lo que se han llevado de tu bolsillo aparentemente o del bolsillo de todos los castellanos ese es el discurso del frentismo yo en ese sentido estoy de acuerdo yo no he dicho que hemos aportado o que nos han robado que hemos aportado todos lo que no podemos es seguir echando leña al fuego de la confrontación y como lo quitamos que voten ellos y decidan en principio como ha dicho Marcial yo le hubiera comprado el argumento que ha dicho Marcial pero él no vota no vota autodeterminación no que es muy distinto el argumento es y que es el mismo que ha mantido Podemos en todo momento si nosotros no queremos que España se rompa lo que queremos es convencer a los catalanes quitarles la idea de que España les roba queremos que la gente ¿por qué os cuesta tanto decir este discurso que tú has dicho en Cataluña que estamos oyendo todos los días vosotros queréis que los catalanes voten y decidan eso es lo que estoy diciendo pero que yo no pueda votar sobre el futuro de Cataluña que no es verdad que no es verdad explícamelo porque entonces no te llevas lo primero tenés dos discursos distintos no, no, no estamos hablando lo primero que tiene que haber un referéndum pactado con el Estado un referéndum pactado con el Estado un referéndum en el que tendrá que lo ideal sería que todas las fuerzas políticas del Estado nos pusiéramos de acuerdo en cómo solucionar este asunto y bajar el nivel de estrés que estamos provocando en la sociedad tanto catalana como española y tendríamos que ponernos de acuerdo en eso ojalá nos pusiéramos todos de acuerdo pero sabemos que lógicamente hay partidos muy interesados en que esto lo único que haga sea inflamarse y inflamarse hasta que estalle tanto por la derecha nacional como por la derecha a nivel a nivel de Cataluña porque no nos olvidemos ahora el PDK no son no han aparecido de nuevo ni el discurso del nacionalismo catalán es nuevo están los pactos del Majestic y similares cuando era un prohombre cuando era un prohombre Puyol tanto para la derecha como para la izquierda lo que estamos diciendo es que tiene que haber un partido que lo libere o todos juntos sería lo ideal que partemos un referéndum y partemos una solución a este problema y la solución a este problema no es echar más leña ni confrontar yo español contra yo catalán no no hombre estás diciendo que yo te estoy quitando a ti el voto no 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 me quitas el voto de que decidas sobre Cataluña no es verdad lo que está diciendo Podemos es tú catalán no quieres estar muy bien hay que tener derecho a decidir y yo voy a pelear y yo voy a pelear por convencerte de que donde mejor estás es en España porque este país lo construimos todos pero lo dejas todas las nacionalidades y no estoy diciendo que haya que quitar de ti el voto no no es verdad es que al final deja de ser un derecho a decidir pero al final no deja de ser un derecho a decidir si es que lo que no sé es por qué escondéis esta historia pero si le lleváis a gala le queréis dar el derecho a decidir está bien es una propuesta más yo no la puedo criminalizar nunca pero es otra propuesta tenemos la constitución del 78 y es nuestro marco jurídico que debemos respetar todos y no cabe un referéndum y no cabe la autodeterminación dentro de la constitución todo Cataluña igual que todas las regiones de este país se ha construido con el esfuerzo de todos y te lo dice alguien que es hijo de un emigrante interior que tuvo que ir de un pueblecito de Castilla pobre a poder dar de comer a su familia a Cataluña y yo he sido castellano parlante en Cataluña y lo he sufrido y luego he sido bilingüe en Cataluña y eso lo hemos visto todos los castellanos que están en Barcelona es una ciudad súper cosmopolita no tiene nada que ver yo también he vivido cuando yo llegué a Gerona era Gerona ahora es Girona y yo he vivido en pueblecitos en Sal un pueblo muy conflictivo desde el Alfoz de Girona y bueno ver un catalán parlante es muy difícil está construida por muchísimos emigrantes ahora de todas las nacionalidades y en aquella época de gallegos de castellanos de extremeños de andaluces hemos construido Cataluña entre todos los españoles entonces estoy de acuerdo con Javier Cataluña es de todos no puede ser de otra manera entonces yo no creo en el derecho de autodeterminación no es posible tenemos un marco constitucional y yo creo que tenemos que dirimir todas nuestras diferencias dentro de ese marco constitucional son las reglas del juego no podemos estar un día somos constitucionistas otro día no este artículo de la constitución me conviene lo aplico el otro no lo aplico no la constitución son todos los artículos el 155 uno más no es el único hay mucho hay el 47 buscar un derecho a la vivienda digno y adecuado el 135 es decir la constitución es para todos y yo creo que debemos bajar el suflé en eso estoy de acuerdo contigo debemos empezar a pedir a los catalanes que convivan que no haya dos Cataluñas ahora mismo porque hay dos Cataluñas y vamos y no puede haber dos Cataluñas fragmentadas y una España en contra de Cataluña o sea los catalanes son mis catalanes también os estáis centrando mucho en tema de Cataluña es que al final bueno pero al final voy a acabar mi argumentación y por qué viene el tema del derecho de autodeterminación el derecho de autodeterminación que en este caso Podemos defiende no para Cataluña para Galicia para cualquiera independientemente que a mí me parece que no existe ningún país civilizado en ninguno y es algo que se han inventado pero eso es una llama de cultivo para que nazca Vox Vox existía es que parece que Vox viene de ahora Vox ya se presentó en otras elecciones Vox ya existía Santiago Abascal hasta nuestra televisión dos veces cuando Santiago Abascal entonces podía daba entrevistas sin menospreciar a Telemedina pero bueno con menos nivel de audiencia de televisión y ya existía y tenía los resultados que tenía ¿qué es lo que pasa? que todo el tema de la autodeterminación más luego fundamentalmente la actitud de los partidos independentistas no voy a decir nacionalistas porque nacionalistas ha habido toda la vida y desde que yo conozco todos los territorios siempre ha habido nacionalistas y nunca me ha parecido mal y nunca me ha parecido mal incluso algunos lo han hecho muy bien para mí el PNV ha hecho una grandísima gestión en el País Vasco y se ganan los votos se les ha ganado pulso porque me parece un partido muy serio y demás ahora han entrado en una deriva independentista y eso hace que partidos que estaban dormidos completamente dormidos empiecen a despegar y empiecen a pensar a hacer una serie de propuestas de propuestas sobre todo muy subgéneris porque no son debatibles muchas de ellas porque cuando te metes en profundidad de inmigrantes y tal y de bueno quién decide quién es bueno quién es malo a quién expulsamos y te metes un poco en profundidad pero ahora no le interesa pues no le va a interesar nunca entrar en ese discurso de profundidad no le interesa entrar en profundidad en la economía ni en profundidad porque ahora mismo le está yendo muy bien como le va y seamos realistas le está yendo muy bien como le va y por eso entraba con el independentismo esto ha creado todo lo que lo que tenga un reflejo y que pase con los partidos independentistas con los CDR y demás eso va a hacer es gasolina para vos esto lo único que nos va a manejar el voto se está convirtiendo siempre ha sido sentimental el voto y nosotros cuando damos yo cuando doy una conferencia sobre este tema siempre explico que hay una parte más sentimental que reaccionan en el voto pero cuanto más suceden todas estas cosas más se convierte en sentimental y más se aferra ya no a programas electorales ya no a políticas económicas o a políticas sociales sino hay un sentimiento ahí que luego la razón funciona menos y eso es lo que nos va a poder mover mucho también de aquí a que lleguen las elecciones todo este tipo de sentimientos enfrentados o ciertas circunstancias que puedan ir pasando tenemos que decir que además hay un juicio sobre el proceso iremos oyendo declaraciones sacando papeles y todo esto es verdad que va a enrarecer un poco la campaña porque se va a hablar más de proclamas que de verdaderos hechos y de verdaderos proyectos de ley que puedan cambiar y transformar este país esto no quiere decir que los partidos no lo tengan sino que en este momento da menos votos y siento decirlo da menos votos y puede que la campaña se convierta en un puro sentimiento y eso no es bueno para un país totalmente de acuerdo somos una mezcla de emociones y racionalidad y cuando votamos que es un acto muy íntimo pues se hace seguramente más con la emoción que con la cabeza y efectivamente veníamos a hablar de encuestas que por cierto yo echo de menos aquí al Partido Popular y a Ciudadanos que también estaban invitados al final debatiremos nosotros dos y con Javier y bueno encantado de hacerlo así pero es cierto faltan ¿por qué? porque seguramente ellos entrar en el debate no les interesa Vox no entra en ningún debate no da ninguna entrevista está bueno pues ha descubierto las nuevas tecnologías y manda su mensaje en Twitter con lo cual no hay réplica bueno pues está muy escondido y curiosamente sacando las emociones pues su tendencia se alza lo está consiguiendo es decir está haciendo una campaña que a lo mejor debemos aprender ¿no? seguramente los que estamos en un partido más estructurado con más antigüedad con más pegado con los pies al suelo buscando los problemas de este país de nuestros ciudadanos de venir al campo de Valladolid pues seguramente no caemos en esas cosas pero ellos tienen una estrategia mercantilista del voto van a conseguir una gran cantidad de escaños porque van a ser capaces de vender muy bien el producto ¿no? y eso es una pena es una pena por eso yo creo que a los electores hay que pedirles que piensen en primero en que hay que ir a votar que las encuestas para retomar un poco lo que nos ha traído aquí las encuestas no les condicionen ni las expectativas ni los datos como diciendo bueno esto está hecho mi voto no importa no su voto importa y muchísimo que no se queden en casa que vayan a votar y así construiremos la encuesta verdadera el 28 de abril y después pues que lo hagan con la cabeza pensando con los problemas serios es decir el voto parece que es una cosa que es muy simple pero es muy 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 importante y a lo mejor no le damos la importancia tan relativa que tiene porque construimos nuestro país en función de los resultados electorales este país puede ir hacia un sitio o hacia otro en función de esos resultados electorales y es muy importante entonces yo llamaría por si vamos concluyendo a que vayamos todos a votar que no nos quedemos en casa y que se vote con la cabeza y buscando bueno pues verdaderamente qué país queremos con nuestro voto yo por terminar el asunto anterior que en la soflama y en toda la explosión que se está produciendo en Cataluña no nos busquen a Podemos en el origen porque Podemos no está en el origen y lo único que está intentando es mediar para echar agua al fuego para intentar que con una situación más calmada se pueda llegar a un acuerdo y a un intento cordial para que no se rompa España o sea que cuando encima nos acusan de querer romper España lo que estamos es colaborando en hacer lo contrario en estar cuanto más unidos y más contentos todos dentro de este país mejor en cuanto al tema de las encuestas nosotros tenemos nuestro discurso nosotros no nos no nos viramos ni cambiamos nuestra mentalidad ni nuestra ideología en base a los resultados que den unas encuestas que como hemos dicho bueno pues tienen el margen de credibilidad o de utilidad que todos queramos tener es fundamental lo que decía Marcial el votar nos estamos jugando mucho muchos de los temas que están pendientes en este país requieren que haya un gobierno fuerte y con el suficiente apoyo parlamentario para poder llevar a cabo todas las soluciones o por lo menos poder plantear soluciones a todos los problemas que hay en este país y eso es fundamental que tenga el mayor refrendo de la gente yendo a votar ahí es lo más importante no es cuestión tanto ya ni de pedir el voto para uno ni para otro la gente es muy libre y sabe la gente es consciente en este país de lo que nos jugamos y quién representa cada cosa pero es fundamental el ir a votar ahí esa va a ser la piedra de toque de las próximas elecciones y eso es lo que más influye en el tema de encuestas y estadísticas que es que mientras que no tengamos delante el porcentaje de población que ha ido a votar y que ha querido hacer país yendo a votar es imposible valorar el resto del resultado fijaros me voy a quedar con varias cuestiones hicieron una encuesta la semana después de votar en Andalucía y si la gente hubiera sabido el resultado ese parlamento no hubiera configurado así para que veamos la importancia no hablo del sentimiento a quién quieres votar sino que luego hagas el acto de ir a votar la mayoría de las personas que se quedaron todos sabemos de dónde fueron porque fueron los que descuadraron realmente eso quiere decir que la pregunta cuando hicieron las encuestas estaba mal hecha estaba perfectamente hecha lo que pasa es que no estaban motivados y por qué no estaban motivados vamos a ir a votar y ahora entro en la parte de estrategia no estaban motivados porque en ese momento el Partido Socialista estaba en un mal momento estaba en un mal momento y Susana Díaz estaba en un mal momento y hubo gente que aunque quisiera votar el Partido Socialista no le motivó levantarse e ir a llevar ese voto esto lo quiero hilar con lo que puede pasar ahora estamos en un momento donde hay una tendencia de derechas que está muy cerca de gobernar y hay una tendencia de izquierdas que ahí el Partido Socialista ha subido pero si Podemos baja va a tener muchísimas dificultades y se podría encontrar con una legislatura tremendamente complicada si pudiera llegar a gobernar pero ¿cuál es la estrategia que tiene que poner? bueno vamos a poner que Vox lo tiene muy claro porque él va a lo que va y va a coger a una parte de la población pero Ciudadanos y Partido Popular tienen que coger ahora con lo que ha hecho Ciudadanos con el movimiento que ha hecho Ciudadanos de bloquear al Partido Socialista tienen que coger en un caladero de votos más de derechas pero sin hacer mucho daño a la derecha Podemos tendría que coger del caladero de izquierdas y tendría que coger del caladero del PSOE pero claro no puede debilitar mucho al PSOE porque si la gente del PSOE se queda en casa debilitándole va a hacer que la derecha sume entre los tres partidos con lo cual nos esperamos una campaña tremendamente complicada desde el punto de vista de nuestro de análisis complicada porque PSOE tampoco puede atacar a Podemos para intentar coger votos de Podemos porque al final por un lado puede coger votos pero por otro lado se puede estar cavando su tumba también a la hora de intentar formar un gobierno entonces son estrategias muy complejas sobre todo por el nivel que hay ahora mismo y luego otra de las cosas que nos ha pasado siempre y esto no es nuevo en el análisis político y perdona por lo de Podemos le pasó en unas elecciones catalanes cuando se quedó en medio de las aguas unos decían no y otros sí podemos bueno hay que hablar y tal y se quedó en esas cuando están los enfrentismos al final los enfrentismos hacen que tomen partido de un lado y de otro y quizás los más dialogantes lo paguen en un momento dado y eso le pasó a Podemos en unas elecciones catalanas no me acuerdo ya cual fue que fue con un discurso como muy moderado en un momento dado que el discurso cuando juntos por el sí y tal se quedó en el discurso moderado y lo pagó en las urnas porque cuando los sentimientos es muy fácil en observar a la gente y sacar proclamas y vamos a convertir este país pero luego es verdad también que tú esto lo aguantas durante un tiempo pero al final tienes que entrar en el debate al final tienes que tener un proyecto y tienes que tener un proyecto económico y tienes que tener un proyecto social y un modelo de país porque ciertos programas no se mantienen durante mucho tiempo vos tendrás que trabajar y estoy convencido de que estarán trabajando en su programa electoral y en ver como todos esos flecos que en el titular funcionan muy bien pero que luego le tendrán que dar una estructura de quien dice que esto es verdad o este va o este entra o quien dice lo de la ley de violencia de género y otras muchas cosas tendrán que tomar una estructura y tendrán que poner algo encima de la mesa tarde o temprano porque el título te vale un tiempo para la digital como digo yo pero luego la gente compra el periódico y quiere leer la noticia entonces esto va a pasar y también la estrategia del resto de los partidos es que esto pase y que se hable en profundidad de las cosas y que se hable en profundidad de políticas económicas y de otras políticas pero que se pongan encima de la mesa para que el ciudadano sepa de verdad y tenga la mayor capacidad para poder elegir y la capacidad para poder elegir te lo dan los debates en profundidad y que la gente esté también esté también un poco más formada en el tema político y hay algunos partidos que le interesa y hay otros que no pues a los que le interesa son los que tienen que poner la carne en el asador yo creo que el primer traje tiene que ser fundamental que la gente tiene que ir a votar quien vota tiene derecho a quejarse quien no vota concurca el principal derecho que tenemos todos reconocido que es el derecho a opinar y el derecho a votar o sea es fundamental ir a votar dos Podemos yo creo que ha demostrado que sin estar dentro de ningún gobierno ha sido un apoyo valiente aunque le haya costado sus votos y sus críticas ha sido un apoyo valiente de un gobierno que estaba en minoría como era el de Pedro Sánchez y que surgió de conseguir y de ser valientes y cuando decíamos que sí que se podía se demostró que se podía que fue echar al gobierno corrupto del Partido Popular de Mariano Rajoy del gobierno y hemos sido un apoyo valiente se presentaron un proyecto de presupuestos que luego pues por H o por B no se ha podido llevar a cabo pero unas medidas valientes que demostraron que podemos ser útil una subida del salario mínimo interprofesional de 900 euros la mayor subida que había habido nunca en este país gracias a que estaba Podemos y a que el Partido Socialista fue sensible a esas peticiones un proyecto de presupuestos que estaba muy bien fundamentado con números con memoria económica y que era perfectamente realizable que la derecha de este país bloqueó en el Senado y no ha permitido llevar adelante ese tiene que ser el objetivo hacer un país para la gente dejarnos de señores empresarios de Coca-Cola que se dedican a los seres fraudulentos y apoyar a la gente que ha estado peleando peleando codo con codo con los trabajadores para llevar adelante este país y es fundamental que solo entendamos que la primera medida es ir a votar y la segunda medida la gente sabe perfectamente de qué pie coge a cada uno la gente sabe perfectamente cuál es el proyecto para la ciudadanía de cada país y entonces nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos y por supuesto no vamos a cambiar nuestro ADN por conseguir un escaño más o un escaño menos en unas encuestas nosotros confiamos en la gente Marcial es cierto o sea yo creo que la valentía en política tiene premio yo estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el Partido Socialista últimamente tenemos ahora mismo un partido que su secretario general ha sido elegido por la militancia con un militante un voto y eso le permite ser un secretario general libre libre de las fuerzas mediáticas de este país de las grandes constructoras de las grandes compañías energéticas de los grandes poderosos financieros nuestro secretario general se debe a nosotros a los militantes es al único que le debe el estar como secretario general y eso hay muchos partidos en este país que no lo pueden decir ahora mismo no sabemos exactamente quién financia Vox no sabemos quién financia bueno presuntamente porque sí que sabemos cómo se ha financiado el Partido Popular que es lo que le ha llevado al final a perder el gobierno de Mariano Rajoy porque iban dopados a todas y a cada una de las elecciones que han ido tanto a las locales como a las generales todavía hay bueno a mí se me ponen los pelos como escarpias viendo que Zaplana pues tenía 22 millones de euros en paraísos fiscales tienen una cantidad de procesos abiertos que bueno que de verdad son muy peligrosos además no solamente ha sido la crisis ha sido la crisis de este país con algo tan grave como la corrupción que hay expertos que bueno pues están valorándola como 4.000 50.000 o cerca de 60.000 euros del PIB de este país anual con eso pagamos la sanidad pagamos la educación es decir ese mal estructural que teníamos hay que corregirlo y hay que corregirlo teniendo por coger tu tu terminología políticos valientes ¿vale? políticos que no se deben a los poderes mediáticos y fácticos de este país políticos que tienen que dar explicaciones igual que hace Podemos igual que hace el PSOE a sus militantes y solo a sus militantes y cuando nosotros los militantes veamos que nuestros dirigentes no nos representan elegiremos otro libremente y con valentía entonces yo creo que eso es muy importante y la gente lo tiene que valorar es decir no somos todos iguales ese eslogan que teníais al principio cuando buscabais el sorpaso con el Partido Socialista se ha demostrado que no es verdad no somos iguales y yo creo que la gente a la hora de votar tiene que mirar yo se lo digo muchas veces a mi hija que va a votar por primera vez tiene 18 años recién cumplidos va a votar por primera vez y le he dicho no te hagas caso de lo que dicen los políticos fíjate en lo que hacen y con ese criterio vota y vota en conciencia no sé todavía quién va a votar no me lo ha dicho pero tiene esa libertad y esa valentía bueno esto esta última intervención como es un poco más de partido yo poco tengo que añadir porque estoy seguro que si Ciudadanos y PP estuvieron aquí que han tenido la oportunidad pues dirían lo mismo que no se deben a nadie que ellos tampoco y demás estoy convencido y perdonadme que haga este espirio abogado de diablo me imagino pues no me lo imagino diciendo lo contrario entre otras cosas no me lo imagino diciendo lo contrario entre otras cosas tampoco creo que en esta parte hay cosas que a mi me chocan y no entiendo porque se utilizan como comidillo como corrillo es decir los empresarios como si fueran los malos malísimos de esta película cuidado con los empresarios cuidado con los malos malísimos y cuidado dejarles cuando alguien está hablando de algo negativo dejar caer la palabra empresaria porque al final son los motores de este país los malos cuando te financian a cambio de una juzgación pública uno estamos hablando yo he puesto si es por alusiones he puesto el caso del señor de Coca-Cola que además es gran patriota que ahora que ya entra en política va a empezar a pagar sus impuestos en España que les estaba pagando en Portugal donde no paga los impuestos que tendría que pagar en España el resto de empresarios claro pero si es que es el tejido es mucha de la importancia que tiene el tejido empresarial y social en este país sobre todo pymes y pequeños empresarios como estaba recogido y autónomos como estaba recogido en el proyecto de presupuestos que se pactó entre el PSOE y Podemos entonces si hablamos de las grandes estructuras ahí tenemos al señor Francisco González que ha tenido que irse por la puerta de atrás por el problema de las cloacas del Estado con Villarejo el señor Villarmil que viene de la época franquista trufado en todos los sitios y toda esa generación de grandes empresarios que lo único que hacen además es uno engordan me estás hablando de empresas mira las empresas me estás hablando de empresas de Libes directamente a los que me has mencionado son empresas de Libes las empresas de Libes las empresas de Libes no dan ni el 2% del trabajo de este país no llegan entre todas las empresas de Libes ¿vale? pues por eso no hemos hablado de siempre quiero decir que al final al final los que crean la estructura empresarial digo y lo hago en plan argumentario no te estoy replicando digo que muchas veces dejar caer la coletilla empresario en ciertas argumentaciones o por ejemplo el tema de no se debe al poder mediático ¿a quién le ha favorecido el poder mediático en este país? ¿por qué se queja el Partido Socialista del poder mediático? ¿en este país se va a quejar el Partido Socialista del poder mediático cuando ha tenido un grupo como era el Grupo Prisa que ha estado siempre ayudándoles? mira pues con respecto al Grupo Prisa no pero acabo acabo ahora porque no cuenta a lo mejor con ese feeling que ha tenido durante toda una generación porque yo la he vivido toda la generación ha tenido un gran feeling con quizás el grupo más importante mediático y ahora no la tienen y decimos no se debe a los grupos mediáticos bueno los grupos mediáticos ahora mismo hay mucho periódico mucho periódico digital televisiones yo creo que nadie ninguna historia mediática va y quiere y quiere manejar y además hay periódicos con todas las tendencias hay de derechas por izquierdas con todas las tendencias entonces muchas veces esto de reivindicar la libertad yo creo que todos los partidos son libres y espero que todos los partidos son libres y en eso creo que ninguno se debe a ningún medio de comunicación ni al país ni al mundo ni a ninguno en concreto y lo que sí que creo es que no está tanto en eso como va a estar probablemente en una parte los hechos lo que se ha hecho y por otra parte en la confrontación de ideas que mucho me temo que va a ser las elecciones que menos confrontación de ideas en profundidad va a tener que era lo que yo quería argumentar un escenario nuevo un partido nuevo va a haber votos de castigo el voto de castigo fue a un partido político de las antecedidas de las elecciones que fue el que recopiló el voto de castigo contra el mundo político en general un ente que no saben definir esta vez lo van a recoger otros partidos y aquí sobre todo también se va a decidir cómo se gobierna en este país porque si gana el PSOE y le toca volver a apoyarse a los independentistas vamos a tener un problema y vamos a tener un problema de país y si sí porque y lo digo porque al final si los independentistas cada vez que vas a hablar de presupuestos te salen con otra cosa nunca hablamos de política hablamos de otra cosa que no es política porque mañana cada uno puede reivindicar lo que le dé la gana pero si estamos hablando de presupuestos le podrán gustar más o menos pero hablaríamos de presupuestos pero estamos viendo cómo hay independentistas le va a tocar gobernar a lo mejor al partido socialista con un partido que es de derechas como es el PNV no nos engañemos no nos engañamos y por otro lado la derecha se está jugando el poder recuperar el poder porque ninguno yo no tengo ninguna duda de que si mañana y yo creo que en este país ninguno ciudadanos Partido Popular y Vox suman van a van a llegar a un acuerdo de gobierno no tengo ninguna duda con lo cual realmente nos estamos jugando dos modelos de estados totalmente distintos cada uno que más quiera pero nos jugamos dos modelos de estados ahora mismo es la primera vez que son totalmente distintos por retomar un poquito lo que nos ha traído aquí que era hablar de las encuestas efectivamente el resumen sería que hay dos bloques el tripartito de derechas y luego bueno pues la izquierda pero la izquierda tiene el problema del nacionalismo hay un nacionalismo que es independiente ahí voy quiero decir los dos bloques los dos bloques no llegan a obtener mayoría según las encuestas y están están rozándolo están la bisagra sí pero tradicionalmente la bisagra en este país lo han tenido los partidos catalanes yo recuerdo cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad porque tenía que pactar con con los votos nacionalistas de aquella época es decir la bisagra al final si los dos bloques no consiguen ninguno de los dos bloques consiguen una mayoría absoluta lógicamente al final hay que hablar con el PNV hay que hablar con el PDCAT hay que hablar con Esquerra Republicana eso es así ¿por qué? porque tienen una población lo suficientemente amplia que sacan el número de escaños que les permite ser bisagra lo han sido tradicionalmente en este país cuando Puyol tenía la bisagra pues era el que manejaba quién era el que gobernaba en este país y cuando el PNV pues también entonces si consiguen que entre el PNV y Esquerra Republicana y el PDCAT de ahora tienen la bisagra pues lógicamente todo lo vemos vemos como la financiación al final ¿por qué Cataluña es más rica tradicionalmente o se ha invertido más? porque han tenido capacidad de influir en los gobiernos de España y se han llevado más inversión eso ha sido así y eso si no conseguimos y ya termino si no conseguimos que efectivamente haya una mayoría que marque una tendencia distinta en este país pues lógicamente vamos a encontrarnos siempre con que la bisagra más amplia y además de multifactorial que se abre por varios sitios pues va a ser el problema que vamos a tener endémico gracias a Miguel a Marcial y a Javier no tenemos tiempo para más adiós